Mucho se ha hablado sobre los Anunnaki, seres mitológicos que no tienen un origen bien establecido, pero que indudablemente, de haber estado en contacto con nuestros antepasados, no podrían ser del mundo terrenal al que pertenecemos. Pero, si nos adentramos en esta mitología, si decidimos creer en la existencia de dichos seres, ¿qué tipo de seres serían? ¿Qué pasaría si las historias bíblicas tuviesen algo en común con la historia real documentada de la humanidad? Según la mitología, hace 3.900 millones de años, nuestro Sol atrajo a un planeta externo dentro de nuestro sistema planetario, un planeta rojizo y de un tamaño muy similar a Júpiter. Los sumerios lo llamaban Nibiru. Nibiru colisionó con Tiamat, o, como lo conocemos nosotros, la Tierra, moldeando nuestro sistema solar como lo conocemos hoy en día. Esto es, claro, mucho antes de que se originara la vida en la Tierra. Y así, Nibiru continuaría su camino fuera del sistema solar, pero quedaría atrapado en una órbita que lo hace acercarse a la Tierra cada 3.600 años. Para nosotros, los seres humanos, pasarían 3.600 años, pero para Nibiru, este mismo tiempo, solo sería un año en su calendario. En el libro El Duodécimo Planeta, del escritor, periodista, economista, oficial de inteligencia de Azerbaiyán y especialista en lenguas muertas, Secharia Sitchin, afirmaba haber descifrado los textos sumerios después de 30 años de investigación, y ahí explicaba que los sumerios, la primer gran civilización humana, tenían conocimiento de 12 planetas en el sistema solar, incluido el planeta Nibiru, y sus habitantes eran los mismísimos Anunnaki. Estos seres tenían miles de años viniendo a la Tierra para recolectar oro, el cual necesitaban para sellar una grieta en lo que sería su capa de ozono y evitar que su planeta se siguiese enfriando. Descubrieron que al liberar partículas de este metal precioso en su atmósfera, la radiación cósmica era bloqueada, por lo que permitía a su atmósfera recuperarse y conservar el calor del planeta. El único problema es que el oro era sumamente escaso en su planeta. Por ello, emprendieron una búsqueda de este material en el universo hasta encontrarlo aquí en la Tierra. Estos seres serían extremadamente poderosos, pero de forma muy parecida a nosotros. Humanoides de más de 3 metros de altura, piel blanca, cabellos rubios y barba, con conocimientos de la ciencia y el universo, que para nosotros, aún hoy en día, siguen siendo ciencia ficción o fantasía. Según Sitchin, las tablas sumerias narran que la primera vez que los Anunnaki llegaron a la Tierra fue hace casi 450 mil años. Al estar Nibiru dentro del sistema solar, muy cercano a la Tierra, vinieron en busca de oro en sus naves espaciales, y se asentaron en el sur de África, fundando varias ciudades, y fueron avanzando hasta llegar a Asia, en donde fundaron una de las ciudades más prósperas, llenas de vegetación y vida animal. A esta ciudad la llamaron el Edén. Los Anunnaki habían esclavizado a una raza llamada Igigi, y la trajeron al planeta para hacer el trabajo pesado, pero, pasados varios milenios, esta raza se rebeló en contra de los captores, lo que dio a pie a la primera guerra en el planeta Tierra, según cuenta Sitchin. Los Anunnaki fueron los vencedores, exterminando a los Igigi, por lo que se vieron obligados a buscar una nueva mano de obra. En primera instancia, se supone que los líderes Anunnaki comenzaron a obligar a sus súbditos a trabajar en las minas, comenzando a tratarlos como esclavos también, pero estos se rebelaron y exigieron a sus superiores. Supuestamente, esta sociedad de seres estaba regida por un rey llamado An o Anu, rey de los cielos y de los dioses, y estaba comandada por diversos generales. Los comandantes de la minería en la Tierra serían sus hijos Enki y Enlil. Entonces, los Anunnaki, súbditos de Anu, le exigieron a su rey crear seres inferiores para que fueran estos los que llevaran a cabo la tarea pesada de minería. Los Anunnaki eran astronautas y exploradores, la minería era un trabajo por debajo de sus habilidades. Anu y los demás líderes accedieron a esta petición, por lo que se concedió a Enki, hijo de Anu, la tarea de crear este ser. Incluso se menciona que la idea de la creación del ser humano fue de Enki. Él fue el responsable de la creación. Enki primero trató con arcilla y la ingeniería avanzada de su planeta, pero ninguno de los seres que creaban era útil o capaz. Creaba seres deformes sin utilidad para minería, como es el caso de los llamados, o muy conocidos, Nephilim, según lo que expone Sitchin. Por lo que en algún punto, Enki tomó su propio ADN y lo mezcló con los primates más desarrollados que había en el planeta en ese momento, los Australopithecus, creando así el primer ser humano, el Homo erectus. Pero estos seres, la reciente creación de los Anunnaki, tenían un pequeño problema. No podían reproducirse por cuenta propia y los Anunnaki, tenían que estar creando nuevos seres constantemente para no ralentizar la producción de oro. Además, no eran tan listos y no daban el uso correcto a las herramientas que tenían disponibles. No aprendían rápidamente y no pudieron desarrollar el habla correctamente. Entre esto y tener que estar creando seres nuevos constantemente era un proceso poco práctico y no sostenible a largo plazo. Por lo que Enki creó un nuevo ser más hábil que sí podía reproducirse. Un ser con la inteligencia suficiente para realizar todas las labores que se le encomendaran. Enki creó al Homo sapiens llamando al primero de estos Adamu. ¿Te suena familiar ese nombre? Más adelante cobrarás sentido. Ahora, esta nueva creación de esclavos funcionó perfectamente por siglos. Eran obedientes, trabajadores y cumplían su función a la perfección a pesar de las terribles condiciones a las que estaban sometidos. Básicamente eran esclavos. Fue cuando al acercarse el ciclo donde Nibiru se alejaba de la tierra, los líderes Anunnaki regresaron a sus naves y con ellas de vuelta a su planeta. Dejando encargados a 50 Anunnakis entre ellos Enki para cuidar la producción de oro y de los esclavos. Hasta que pasaron nuevamente 3.600 años y los líderes regresaron. Pero fue a su regreso que encontraron a los Anunnaki que se quedaron en la tierra formando una alianza con los esclavos. Se podría decir que Enki se encariñó de su creación por lo que les compartió mucho más conocimiento del permitido. Les otorgó conocimiento sobre el uso de medicinas, metalurgia avanzada para crear armas, les enseñó cómo perfeccionar el lenguaje y a adorarlos a ellos a los Anunnaki. De esta forma se crearon las primeras religiones cosa que no tendrían que hacer con los esclavos. Incluso a algunos esclavos humanos se les permitió escapar a las minas solapados por sus cuidadores y se establecieron libres en otras regiones de la tierra creando grandes ciudades incluso crearon una torre tan alta que llegaba a tocar las nubes. Pero esto no fue del agrado de los líderes por lo que se le encomendó a Enli el hermano de Enki un grupo de 600 Anunnakis más para relevar a Enki y exterminar a todos los humanos de la faz de la tierra. Se decidió crear un gran diluvio universal. Pero se narra que Enki para este entonces muchos años antes habría procreado a un hijo directamente con una mujer humana. Este hijo nacería mucho más inteligente longevo hábil y con deseo de poder que no poseían los otros humanos. Este hijo ya tendría mucha descendencia para cuando se lanzó el gran diluvio. De hecho es esta descendencia la que creó las ciudades más importantes de la antigüedad los jardines colgantes de Babilonia la torre de Babel etc. Por lo que Enki advirtió el plan de los dioses a sus descendientes dándoles planos para construir un tipo de barco o nave donde podrían sobrevivir dicho diluvio. Lo único que tendrían que hacer es llevar a cuanta gente pudieran y el ADN de cada animal del lugar. ¿Te suena conocida esta historia? Ahora el diluvio fue lanzado perecieron la gran mayoría de humanos y esclavos que rondaban la tierra principalmente los que vivían como bestias salvajes sin ningún código civilizado. Hubo algunos pocos sobrevivientes con el visto bueno de los líderes Anunnaki pero nada más. La idea era resetear a su propia creación. Cuando Anu y los demás dioses Anunnaki se percataron que habían sobrevivido los humanos descendientes de Enki hubo un desacuerdo nuevamente pero al final Enki los convenció de dejarlos libres y se creó un nuevo acuerdo donde se les permitiría a los sobrevivientes repoblar la tierra y ser ellos ahora los que gobernaran ya no los Anunnaki. Todo esto que se narra transcurre a lo largo de miles de años por lo que la atmósfera de Nibiru ya estaba casi reformada ya no había tanta necesidad de minar oro y los Anunnaki habían cumplido su propósito. Según esto los Anunnaki deciden regresar a su planeta prometiendo volver a la tierra en el futuro para separar y llevarse a los más dignos e inteligentes humanos y darles una vida tan longeva como la de los propios Anunnaki en su planeta Nibiru. Y es aquí donde la historia toma una matiz interesante. Mucho de la mitología sumeria relatos sobre sus dioses historias de su creación eventos que cambiaron el curso de la historia son repetidos en otras culturas al parecer adaptados a conveniencia de la civilización en turno. Los sumerios son una civilización que datan sus primeros asentamientos aproximadamente del 5500 antes de Cristo y estos son los restos que se han podido comprobar. Algunas fuentes estiman que los sumerios podrían haberse establecido hace unos 12.000 años por lo que sus relatos y dioses son mucho más antiguos que el catolicismo judaísmo y todas las religiones actuales. Si los sumerios ya contaban una historia del génesis mucho antes que se narrara en la biblia ¿por qué no dar al menos el beneficio de la duda de que la historia original es la de ellos? Hay datos de que la historia del diluvio se repite en varias religiones desde la católica hasta el popolvú de los mayas. Hay dioses egipcios griegos hindúes que comparten características entre sí y con las católicas. Muchas historias del viejo testamento se pueden encontrar modificadas pero iguales de fondo en otras religiones. ¿No sería lógico asumir que la que originó todo es la primera que fue contada? La más antigua. Los sumerios tenían en sus tablillas varios códigos de cómo llevar su civilización. De ahí surge el famoso código de Hammurabi la ley del talión ojo por ojo. También en sus tablillas se encontró información exacta sobre agricultura. Ellos ya dividían sus minutos en segundos sus horas en minutos y sus días en horas tal como lo hacemos hoy en día. Hemos encontrado conocimientos que al día de hoy siguen siendo válidos y actuales y que usaban hace más de 7000 8000 años pero cuando se menciona a los Anunnaki como posibles creadores de la humanidad tal como lo afirmaban los sumerios se desvirtúa esta historia. Hay dioses egipcios griegos fenicios católicos que tienen las mismas cualidades que los sumerios algunos tienen historias de origen muy similares otros coinciden prácticamente en todo cuando se trata de sus acciones o lo que hicieron en el pasado. Varios dioses coinciden con el nombre de Dios de los cielos Dios de los dioses tal cual se le llamaba Anu otros varios nacieron de una virgen y fueron crucificados y resucitados a los tres días otros nacieron el 24 de diciembre varios tenían el poder de resucitar a los muertos y varias más similitudes entre varios dioses de diferentes religiones y los dioses sumerios ¿podría ser que todos estos provienen de una historia antecesora a la que conocemos actualmente? Los registros muestran lo antigua que es la civilización sumeria ampliamente se acepta que es la más antigua de todas las civilizaciones se sabe que tenían la tecnología suficiente para crear enormes estructuras de forma piramidal independientemente de todos los conocimientos en agricultura y ciencias que poseían sus creencias religiosas tienen una estructura sólida y fueron la base para los dioses de las civilizaciones que le siguieron como los egipcios la historia del gran diluvio es una de las historias más importantes en la teología repetida en muchas culturas independientes unas de otras el génesis bíblico contiene muchas similitudes tanto con los sumerios como con casi todas las religiones actuales será solo una historia ficticia que idearon los primeros humanos para darle sentido a su existencia se echaría a sitchin el escritor de numerosos libros sobre los anunnaki y los sumerios entre ellos el duodécimo planeta libro donde se narra todo lo anterior es considerado como un pseudocientífico el término pseudociencia tiene connotaciones peyorativas porque se usa para indicar que lo que se etiqueta de esta forma es erróneo o que se presenta engañosamente como ciencia sin embargo pseudociencia se ha llamado algunas hipótesis de la física cuántica a las ciencias sociales el psicoanálisis la grafología la parapsicología entre otras y esto se debe a la naturaleza de sus objetos de estudio difícil de aplicar rigurosidad científica por ende sitchin entra en un espectro complicado por un lado era una persona preparada con vastos conocimientos sobre todo en lenguas muertas e inteligencia gubernamental pero la naturaleza de sus estudios era tan increíble tan poco ordinaria para la narrativa convencional que para muchos científicos es muy fácil de meritar sus investigaciones por ejemplo existe una hipótesis de que las pirámides de Egipto son más antiguas que la misma civilización egipcia por lo que debieron ser construidas por una civilización anterior existen varios indicios de que las pirámides se construyeron en un periodo donde había mucha más agua en esa zona esto indicaría que cuando se construyeron Egipto no era un desierto pero los historiadores que usan la versión más aceptada sobre las pirámides construidas por los egipcios tachan de locos a los que sugieren esta hipótesis y se niegan a investigar las pruebas presentadas para dar validez a dicha hipótesis ¿cómo podemos estar seguros de que no sucedió lo mismo con Sitchin que fue desacreditado solo por la naturaleza increíble de sus investigaciones? porque es más fácil creer la narrativa tradicional que la historia de que nuestros creadores son seres extraterrestres pero ¿tú y qué opinas al respecto? ¿crees que el ser humano se desarrolló por casualidad y evolucionó por sí solo hasta llegar a ser lo que es hoy en día? ¿crees que fuimos creados del barro por el dios bíblico a su imagen y semejanza? ¿o acaso somos el resultado de la mezcla de primates terrestres con ADN alienígena tal como lo sugiere Sitchin? un hecho que me dejó pensando y espero que te deje pensando a ti también es muchos científicos no logran ponerse de acuerdo sobre el eslabón perdido este ser que supuestamente debe conectar al ser humano con el simio algunos dicen que nunca debió existir algunos siguen en busca de sus restos hay un salto entre los antepasados del ser humano de donde se supone que evolucionamos y el ser humano actual no hay rastros de este ser intermedio que precede al hombre actual al que supuestamente dio origen al homo sapiens ¿será acaso como lo menciona Sitchin porque una fuerza superior tomó al primate más avanzado de la época y lo mezcló con su propio ADN para dar paso al origen del ser humano? déjame en los comentarios tú que opinas al respecto ¿crees que Sitchin decía la verdad o solo quería vender libros? nos vemos hasta la próxima